Mi nombre es Andrea Carolina Salazar Rojas, de acá de Chico, en Dinamarca, de la vereda Resguardo Parte Alta. Nosotros aquí en mi casa fabricamos los jabones, son preparados con nuestras manos, mi madre y yo tenemos este proyecto. Fabricamos jabón de la loza, de la ropa, suavizante, fabuloso, tenemos cuatro olores, a canela, lavanda, citronela y brisas marinas. Y suavizante también tenemos tres olores, manzana, coco limón y suaviter. Artesanal, sí, totalmente artesanal. Fabricamos también un quitaco chambre, que es un desengresante fuerte, ese. ¿Qué precio tiene? Ese tiene un precio de 10 mil pesos, es bien espesito, es un litro, un litro. El emprendimiento lo sembró mi hermano y yo lo seguí. Él es ingeniero del sistema, entonces a él no le quedaba tiempo, entonces pues yo seguí con el proyecto. Entonces es muy bueno, nuestros productos yo manejo calidad. ¿Ese viene siendo que yo? Ese es como, ese es pre lavado. ¿Para lavar la ropa? Para lavar la ropa, como estilo vanis o cloros color. Sirve para ropa blanca y de color. Tenemos este desengresante que es menos fuerte, que ese sirve para la ropa también. Ese lo usa mi hermano para lavar la ropa. ¿Quién es el teléfono? Dígame, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es 300-885-9500. Nos invitamos a adquirir nuestros productos. También vendemos lustrayantas para el carro, el cual es súper bueno porque es en gel. Es a base de glicerina, que no daña las ruedas, inclusive sirve para la parte delantera, el brillaré del carro. No lo daña, al contrario, lo cuida mucho y también vendemos jabón en barra, como tipo rey. Súper bueno, no se derrite al dejarlo así como en agua, el no se derrite, es súper bueno. ¿Eso es artesanal? ¿Eso es como el jabón? Es, no, en realidad no se le, es que es así, principalmente el jabón es así, pero se le agrega color. Ah, ya. El jabón será, es el rin que deja el piso limpio y brillante. Limpia vidrios, cloros y clorocernel también manejamos, jabón para la ropa. Todos los productos nosotros los fabricamos en nuestra casa gel, también manejamos gel. ¿Es para el pelo? No, gel antibacterial. ¿Para las manos? Sí, para las manos y manejamos así, así pequeño para cargar. Se le llevan casa a casa, ustedes se hacen el pedido y yo se los llevo a su casa. Bueno, que no sea, que sea acá como en el pueblo. Sí, es de mis dos hijos y pues mi hija. ¿Qué opinión tiene? Pues muy bonito, muy chévere, gracias al alcalde y a todos los que hicieron todo este proyecto. Proyecto muy bueno, muy chévere, porque da uno a conocer las cosas. La gente conoce. Claro, vende y si uno no vende igual conocen y no falta que... Y eso han venido desde Bogotá, han llevado. Que chévere, sí, porque creo que fue el único de jabones que hubo acá. Sí, sí. Y este para las llantas, que eso casi no hay, ese es... Es para las llantas de los cabines. Es para las llantas de los cabines. Sí, ese es el lugar donde me pueden ubicar. Sí, señor. Pabuloso, limpio. Yo llamo a productos rojas porque yo sé si ha pedido roja. Abones rojas. Abones rojas. Y vos y resguardo alto. Y a rojas abogadas. Y a Andrea Carolina Salazarro. Muchos éxitos. Vale, muchas gracias. Bueno, feliz tarde y lo bendiga. Gracias.